¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Alfred Severo, su canal de pintura en tela. Bueno, vamos a hacer esta vez una mariposa monarca, miren, ya lo tengo avanzado, pero igual les voy a explicar el paso a paso para que ustedes en casa lo puedan hacer. También estoy trabajando unas flores, miren, son estas. Si recuerdan en el video de pintando margarita doble, es más o menos el diseño es parecido. Entonces les voy a enseñar también a hacerlo para que ustedes en casa lo puedan elaborar con calma. Y bueno, la lista de materiales ahorita se las voy a dar. De igual forma les recuerdo, no se olviden de suscribirse aquí en mi canal, está el botoncito rojo. Hay que pulsarlo para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy haciendo. En el Facebook me pueden buscar como Alfred Severo o está el grupo Pinceleando con Alfred Severo. Me pueden mandar la solicitud para que yo las pueda agregar. Ahí pueden descargar todos los diseños, no tienen ningún costo. Ustedes lo único que tienen que hacer es guardarlos en una memoria o en su celular. Después llevarlos a que se los impriman. O en casa poderlos imprimir. Los pueden amplificar al tamaño que gusten o el tamaño que ya salen. Igual les recuerdo que los diseños los pueden trabajar en chico. Pueden hacer una flor en una servilleta. Pueden hacer la mariposa igual en una servilleta en un trapo de cocina. No es necesario que hagan todo el diseño completo. Yo les doy la idea y ya ustedes la pueden pintar en lo que les sea más fácil poderlo vender. Ya que lo que aprendemos pues siempre tratamos de que nos genere algún ingreso económico para poder ayudarnos en casa. Entonces pues yo un placer trabajar con todos ustedes y vamos a empezar. Bueno vamos a hacer la mariposa. Esta mariposa tiene tres alas. Es la primera la parte de arriba que es esta. Entonces primero trabajamos esta. Después trabajamos esta otra. Y al final vamos a trabajar esta parte de la mariposa. Entonces las tres partes están trabajadas como les voy a explicar ahorita. Pero si es necesario que lo trabajen de esta forma. Primero hacer esta parte. Luego la segunda y luego la tercera. Sale para que no se pierdan. Porque si empiezan de aquí para arriba ya a la hora de tratar de cerrar aquí les va a costar trabajo. Y no va a quedar bien. Dejen buscar el diseño para que se los enseñe. Y ahorita les sigo explicando. Sale. Ahora si miren aquí tengo el diseño. Y es lo que les explicaba ahorita. El diseño lo tenemos en tres partes. Aquí está. Entonces vamos a trabajar esta parte. Aquí está la separación que ahorita la voy a hacer. Y después terminamos con esta. ¿Por qué esta? Porque esta cierra. Esta gira. Y es la que cierra las tres partes del ala de nuestra mariposa. Sale. Entonces de esta forma es como la vamos a trabajar. Ya hice una. Ya hice dos. Y ahorita vamos a hacer la tercera. Es exactamente lo mismo. Pero si les quería explicar que tenemos que hacer primero esta parte. Después esta. Y al final esta. Bueno ya que hicimos estas dos y ya está seco. Vamos a agarrar un poquito de blanco. Miren. Tiene que estar completamente seco. Entonces agarro pintura color blanca con un pincel grande. Es un pincel número 10. Plano. Y lo que voy a hacer es agarrar poquita pintura. Y aplicar aquí en esta orillita. Miren. Y esto hace que se separen las dos alitas. De nuestra mariposa. Aplicamos aquí un poquito. Y quedó listo. Miren. Ya tenemos aquí la separación de dos alas. Bueno. Ahora sí les voy a explicar cómo es que las trabajé. Para que ustedes en casa las puedan hacer. Bueno. Tenemos el color amarillo oro. Que es el 505. Es de la marca Acrilex. Tenemos el color naranja. Que es el 517. Si no tienen naranja pueden ocupar el color zanahoria. Si no tienen amarillo oro igual pueden ocupar el amarillo cadmio. Que es un poquito más encendido. Pero igual queda bonita la mariposa. El amarillo cadmio es el 536. Sale. Vamos a ocupar la pintura color negra. Que es el 520. El color blanco también lo vamos a ocupar. Y bueno. Entonces ahora sí vamos a trabajar. Miren. Esta mariposa. Como les vuelvo a explicar. Aunque parezca disco rayado. Tenemos que trabajar esta parte. Después esta. Y al final esta. Yo ya avance estas dos. Para que sea más rápido. Entonces vamos a empezar a trabajar. Vamos a agarrar el color amarillo oro. Y aquí importante es llenar las manchitas. Las manchitas hay que marcarlas muy bien con un lápiz. Para que queden bien remarcadas. Y después les vamos a dar una base en color amarillo oro. No tenemos que llenar pareja toda esta pieza de ala. Ni de las dos anteriores. Porque lo único que queremos es trabajar las manchitas. Pero va a ser muy tardado y muy difícil estar llenando una por una. Respetando. Cuando podemos hacer esto. Miren. Llenó las manchitas sin respetar el espacio. Aunque me salga no importa. Después vamos a tapar con el color negro. Entonces ya una vez que di una base a todas las manchitas. a estas también chiquitas. Miren. Ya les di una base en color amarillo oro. Lo que vamos a hacer es agarrar el color naranja el 517. Y vamos a trabajar de abajo hacia arriba. De esta forma. Otra vez. En todas las manchitas. De abajo hacia arriba. Miren. Que queden matizadas. Pueden hacerlas muy cargadas de color naranja o muy claritas. Eso ya depende de ustedes. Como les guste de intenso el color. Igual en las manchitas chiquitas. Hay que poner un poquito. Por eso es que no respetamos. ¿Sale? Es más fácil hacerlo de esta forma. Bueno, ya terminé de manchar todas las las figuritas que tiene el ala de nuestra mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es poner poquita luz. Aquí tenemos la base que dimos en amarillo oro con un poquito de sombra en color naranja. Ahora vamos a aplicar un poquitito de luz de arriba hacia abajo. Igual en estas manchitas ponemos un poquito de de pintura en color blanco. Y ya con ayuda con ayuda del color amarillo oro extendemos. Miren la pintura. El chiste es no invadir el naranja y que se alcance a ver el color base que es amarillo oro. Entonces es muy poquito color negro. Bueno y ya quedó tenemos listo nuestro nuestra ala de mariposa y aquí ya está avanzada ya la hicimos ahorita. En eso vamos de esta forma perdón vamos a trabajar esta primera ala después esta y hasta el final esta. Es el mismo procedimiento lo que hacemos es agarrar un color amarillo oro de adentro para afuera damos una base no importa que nos pasemos o que quede así manchado después ponemos un poquito de sombra en color naranja igual del centro hacia afuera y un poquito de luz en color blanco en esta parte sale entonces vamos a dejar secar un poquito para después poder aplicar el negro entonces eso lo tenemos que hacer en todas las las tres piezas de la alita de las alas de nuestra mariposa y dejamos secar en lo que seca para que ustedes vean como lo voy haciendo vamos a trabajar un poquito los pétalos igual de esta flor ya la avance para que sea más rápido pero les voy a explicar igual se pueden guiar con el video de pintando amapola doble pintando margarita doble perdón pero este yo les voy a hacer aquí unos pétalos para que ustedes vean como es que va quedando bueno miren ya tenemos aquí nuestra flor vamos a trabajar un pincel un poco más chico tenemos este pincel que es número 8 y la forma es trabajar las dos capas de los pétalos de esta forma miren vamos a agarrar un color pink el 527 pero puede ser el color rosa o puede ser el color coral el color que ustedes tengan aquí estoy trabajando pink 527 y tenemos el color púrpura que es 550 dos colores y el color blanco para el contorno vamos a trabajar esta capa de pétalos voy trabajando de cuatro en cuatro miren uno a ver creo que no se vio voy a empezar otra vez vamos a ir trabajando cuatro pétalos uno dos tres cuatro y la forma de dar base es la siguiente trabajamos de la orilla hacia adentro otra vez de la orilla hacia adentro así y un poquito de púrpura ahora de adentro hacia afuera así miren y ya trabajamos estos cuatro pétalos ya que tenemos cuatro pétalos con base vamos a agarrar un pincel chico tenemos un pincel ya desgastado recuerden que los pinceles desgastados nos sirven para aplicar lo que es la el contorno tenemos este pincel que es igual un pincel número seis que ya está plano estos pinceles se van haciendo así conforme vamos trabajando vamos pintando y entonces el pelito se va desgastando y va quedando plano sale entonces voy a agarrar la pintura color blanca cargamos un solo lado y vamos a delinear nuestros pétalos miren este pétalo lo voy a trabajar hasta esta parte y cepillamos un poquito hacia adentro porque hasta esa parte porque ahorita con este segundo pétalo que voy a hacer miren ahora cierro ese pétalo y trabajo el otro igual hasta aquí ahorita cierro ese pétalo miren trabajamos este otro pétalo hasta esta parte y ahora cerramos otro pétalo y de esa forma vamos cerrando todos los pétalos y no se ve donde se juntan por eso es que vamos en ese orden miren y ahora si este otro pétalo lo cerramos y quedó miren ya trabajé esa parte bueno ahora lo que vamos a hacer es trabajar el centro y vamos a ocupar el mismo color pink tenemos este color pink puede ser el rosa puede ser el rosa oscuro puede ser el rosa tel primula cualquiera de esos colores que ustedes tengan a la mano pueden ocupar pero ahora lo que vamos a hacer es que queremos que nuestro centro quede un poco más más cargado más oscuro el color entonces esta siguiente capa de pétalos está trabajado con color vino en estos cuatro que hicimos ahorita es el color pink con el color púrpura y el contorno blanco ahora es exactamente lo mismo nada más cambiamos el color púrpura por el color vino que es un poquito más oscuro y eso va a hacer que nuestra flor tenga más profundidad se vea más bonita entonces igual trabajamos de cuatro en cuatro miren aquí ya estoy dando base a cuatro pétalos agarramos el color vino pegado al centro que ya viene marcado jalamos hacia afuera miren y de esta forma nuestra flor va a tener más profundidad se va a ver más más colorido más oscuro el centro y bueno nos va a quedar mejor sale entonces ahí están ya trabajé cuatro pétalos aquí están y lo que voy a hacer ahorita es delinearlos vamos a agarrar pintura color blanca igual un solo lado hacemos esto la curvita y jalamos vuelvo a cargar pintura hacemos separación hasta aquí y jalamos vuelvo a cargar cerramos otro pétalo hasta aquí cepillamos un poquito y hago este otro pétalo miren todo el contorno hacemos separación cargamos poquita pintura y les vamos a aplicar dos rayitas de luz y las desvanecemos poquito y de esta forma están trabajados todos los pétalos de la flor entonces ya les expliqué cómo trabajar la primera capa es el color pink con púrpura y el contorno blanco ya que terminamos toda esta capa hacemos la siguiente capa que es el color pink con un poquito de vino y el contorno blanco sale entonces ahorita la voy a avanzar un poquito para que les enseñe a aplicar el centro sale entonces voy a hacer otros cuatro pétalos y ahorita continuamos bueno aquí ya avance la flor miren para que sea más rápido ya les expliqué cómo es una base en color pink con un poquito de sombra en color vino y vamos separando los pétalos en color blanco entonces aquí ya trabajé otros cuatro los fui trabajando de cuatro en cuatro para que vaya teniendo un poquito de secado y el color blanco agarre más bonito bueno ya trabajé los últimos cuatro ya tienen base y lo que voy a hacer ahorita es aplicar el contorno es cargar pintura con nuestro pincel desgastado un solo lado y desvanecemos hacia adentro vuelvo a cargar pintura miren un solo lado aquí tiene aquí no hay de este lado y lo que hacemos es llevarlo a la orillita hacia un lado giramos con cuidado hacia el otro lado y hacemos separación de pétalos jalamos un poquito la pintura hacia adentro volvemos a cargar pintura en color blanco un solo lado giramos hacemos la separación rayamos una vez más rayamos y hacemos separación aquí de pétalos y nos quedó listo miren sale entonces de esa forma está trabajada la flor para que ustedes en casa con mucha calma lo puedan hacer vean el paso a paso y les quede muy bonito su trabajo bueno vamos a dar una base al centro tenemos el color púrpura es el 550 y voy a dar una base a todo el centro vamos a llenar el centro en color púrpura miren listo tenemos el color vino y lo vamos a aplicar en la orillita miren aquí en el contorno cargamos igual un solo lado y vamos girando esto es para que nuestro centro de nuestra flor quede más oscuro entonces miren estoy trabajando el color vino y después marcamos una C es la C que la mayoría de las flores que yo les he enseñado la llevan miren guardamos el color púrpura y vamos a ocupar un pincel chico y el color blanco tenemos este pincel que es número 4 ya está recortado miren tiene la curvita también está el video de cómo empezar a pintar en tela y les enseño cómo recortar y lijar los pinceles ¿sale? bueno vamos a agarrar pintura color blanca y vamos a hacer esto miren vamos a poncear marcamos la U alrededor de la que ya habíamos marcado en color vino y ponceamos el color blanco es dar puros golpecitos hasta que se vaya perdiendo el color miren hasta que nuestro pincel ya no suelte pintura y quedó listo ¿sale? entonces ya terminamos de poncear ya quedó nuestro centro después tenemos que dejar secar para poder aplicar los pistilos pero bueno yo ya avance y aquí ya tengo una flor ya terminada miren ya que está completamente seco el centro no se puede hacer antes porque a veces se corre la pintura ya que tenemos toda la todo el centro de nuestra flor seco vamos a agarrar un color negro o un color muy oscuro yo tengo aquí el color 860 que es verde pantano pero puede ser el color negro y lo que vamos a hacer es con un pincel delineador miren un pincel liner a poner los pistilitos los pistilitos son cargando pintura y de aquí del centro vamos jalando hacia afuera mientras más pistilos tenga nuestra flor se va a ver más bonita entonces ya que terminamos de aplicar todos los pistilos en un color oscuro regresamos a la pintura color amarillo oro aquí tenemos la pintura amarillo oro y el color blanco y de igual forma tenemos nuestro delineador esa flor ya está seca y vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar pintura en color amarillo con el delineador y vamos a ir marcando arriba abajo arriba abajo arriba abajo todo el contorno miren de muchos granitos de polen miren y después cargamos pintura color blanco y vamos intercalando para que quede matizado con blanco y con amarillo entonces ya nuestra flor ya tiene más vista ya se ve más bonita para una servilleta para 15 años con sus dos hojitas queda muy bien pueden cambiar el color al color que a ustedes les guste sale entonces pues ahí quedó la flor miren la voy a acercar ya con pistilos y todo bueno ahora lo que vamos a hacer es una hoja sale voy a mover la tabla y les voy a enseñar a hacer esta hoja tenemos aquí dos hojas miren que no he trabajado aquí está vamos a hacer vamos a ocupar el color verde olivo para esta hoja que es el 545 y vamos a ocupar el color cerámica tenemos aquí el color cerámica es el 506 entonces tenemos estos dos colores y lo que vamos a hacer es dar una base con el color verde olivo dejen buscar el pincel vamos a trabajar el pincel este pincel este pincel grande es un pincel número 8 voy a dar una base a toda esta hojita en color verde olivo sale y ahorita la matizamos bueno ya trabajé las dos hojas di una base en color verde olivo el color verde olivo es el 545 tenemos el color cerámica para matizar es el 506 y bueno tienen que trabajar las hojas una por una sale para que no les gane el secado entonces es dar base en color verde olivo vamos a agarrar poquito color cerámica y de la mitad vamos a esfumar el color miren hacia afuera y después de afuera hacia adentro igual ustedes pueden cambiar el color de verde sale no tiene que ser igual como lo estoy haciendo pueden cambiarlo la otra hoja le vamos a hacer exactamente lo mismo pero es una por una sale para que no les gane el secado y ya no puedan después ya no se puede matizar entonces trabajé la orillita de adentro ahora de afuera y quedó miren voy a quitar el color cerámica que ya no vamos a ocupar voy a girar un poquito la tabla miren para poder empezar también a trabajar la mariposa entonces ya que tenemos aquí la tabla ahí se alcanza a ver muy bien las hojitas voy a darles un poquito de luz vamos a aplicar la luz del centro miren hacia afuera y vamos a rayar un poquito y quedó vamos a agarrar ahora de afuera hacia adentro rayamos y desvanecemos y quedó lista la hojita miren voy a trabajar la otra que es exactamente lo mismo del centro con cuidado pegamos el color al cerámica al color oscuro y después rayamos un poquito miren y lo desvanecemos muy suavecito por eso es que hacemos hoja por hoja para que esté fresco y podamos desvanecer bien el color ya después trabajamos aquí las rayitas de afuera miren hacia adentro y las desvanecemos y nos quedaron perfectas las hojas entonces es una hoja muy sencilla ya ustedes la pueden practicar en casa bueno ya que terminamos las hojas ya les enseñé a hacer la flor el fondo trabajé un poco de fondo en color lila que es el número ya no se ve el número pero es color lila o lila bebé tenemos también tenemos un poco de fondo aquí en la mariposa en color verde glacial y bueno ya que trabajamos todo eso ya les enseñé a hacer todo lo que es el diseño de afuera de la mariposa igual los botones trabajamos ya sea púrpura con pink o vino con pink la orillita blanco llenamos en color vino como el el video anterior de las margaritas dobles y de un lado aplicamos luz blanca y de esa forma quedan listos los botones bueno ahora si ya está seca la parte que trabajamos aquí de la mariposa y ahora con un pincel plano o con el pincel delineador con el que ustedes se acomoden yo tengo aquí un pincel chico que es un número 2 ya está recortado entonces con este pincel vamos a trabajar en color negro el 520 todo el espacio de la mariposa nada más vamos a respetar lo que son las gotitas que tiene el diseño miren esas no las vamos a tocar esas las vamos a respetar pero todo lo demás lo vamos a llenar en color negro con cuidado miren vamos a ir tapando toda la la alita de nuestra mariposa menos los espacios que ya marcamos con lápiz y que pintamos muy bien miren eso los vamos a respetar pero todo lo demás lo vamos a llenar en color negro con calma y ya seco nos va a quedar mejor entonces nos va a quedar de esta forma miren como los dos primeros que es la que es como se empieza trabajando la mariposa número 1 número 2 y al final el número 3 nos va a quedar de esta forma un negro total nada más respetando las manchitas que trabajamos al inicio entonces ya ustedes con calma en casa lo pueden hacer y yo ahorita para avanzar y terminar rápido vamos a hacer el cuerpo de nuestra mariposa por eso es que trabajé ahorita esta parte para que pueda trabajar aquí miren entonces ya ustedes con calma terminan de llenar todo en color negro sale bueno para el cuerpo vamos a ocupar el color gris hay dos tonos de gris hay gris solo que es el 500 perdón gris solo que es el gris oscuro que es el 994 o tenemos el gris lunar que es el 574 ahorita voy a trabajar gris lunar tenemos el color blanco y tenemos el color negro lo que vamos a hacer es dar una base así como está el pincel sin lavarlo miren en color gris a todo el cuerpo de la mariposa miren marcamos tenemos la cabecita de la mariposa tenemos la pancita y terminamos con lo que es la colita entonces damos una base en color gris con cuidado que nos quede bien marcadita limpiamos el pincel tenemos que hacer antes lo que son las antenitas con el pincel delineador y con la pintura color negra ya las marqué para que queden encima del cuerpo y ahora vamos a aplicar un poquitito de sombra tenemos la pintura color negra y vamos a hacer esto miren ponemos negro en esta parte aquí también y aquí lo vamos a desvanecer hacia arriba así miren jalando dando pinceladas curve curveaditas en esta parte marcamos más porque está la separación una y aquí está la otra dos y limpiamos nuestro pincel tenemos aquí la pintura color blanca vamos a cargar un solo lado y vamos a hacer esto miren vamos a poner puras medias lunas en la parte del centro de la mariposa del cuerpo así desvanecidas miren y quedó voy a limpiar voy a lavar mi pincel porque voy a agarrar pintura color blanca entonces lo lago muy bien voy a girar para que se alcance a ver ahí está bueno voy a agarrar la pintura ya con mi pincel limpio tenemos aquí pintura color blanca y vamos a marcar lo que es el ojito miren hacemos una ruedita que va a quedar en color gris porque el negro está fresco sale entonces ese es el chiste que nos quede así el el color y ahora vamos a trabajar un poco de color verde aguacate o verde hoja el color que ustedes tengan ya que marqué la ruedita en color gris se hizo al mezclar el blanco con el negro tenemos aquí el color aguacate que es el 572 y tenemos nuestro pincel delineador tenemos igual pintura color negra vamos a sacar un poquito más y ahora si miren vamos a llenar el ojito dejan acomodar mi tabla aquí está vamos a agarrar poquita pintura color verde y vamos a marcar otra ruedita más chiquita vamos a poner un puntito de luz blanca en el centro del ojito y vamos a delinear miren marcamos las dos rueditas y después todo alrededor de la mariposa del cuerpo vamos a aplicar más pintura en color negro y vamos a rayar miren dando unas pinceladas en color negro aquí intensificamos el contorno y en la parte de arriba seguimos rayando en todo el cuerpo de nuestra mariposa aquí marcamos muy bien el contorno desvanecemos aquí en la puntita más el color para que quede más cargado miren aquí este color negro también lo jalamos y rayamos más en la parte del medio ahora sí vamos a intensificar un poquito las líneas de luz que ya teníamos pero ahorita las vamos a marcar más con el pincel delineador miren entonces las vuelvo a marcar y las desvanezco aquí también ya no es tanta pintura ya es un poquito menos pero va a quedar mejor porque tenemos el color gris fresco y aquí un poquito entonces ya quedó miren quedó un gusanito que es el cuerpo de nuestra mariposa aplicamos aquí una línea de luz así aquí también muy suave y marcamos aquí las las dos rayitas de la división bien marcadas miren ahí está bueno bueno lo que vamos a hacer ahorita es marcar las patitas vamos a cargar pintura color negra y voy a marcar aquí una y jalamos así otra vez una y jalamos agarramos poquito blanco miren una cosita de nada y le ponemos una rayita de luz y esta otra patita sale del cuerpo y jalamos otra vez y jalamos y ahora si la luz de estas dos patitas viene de aquí adentro miren porque estas salen son las que están en el frente y quedó listo entonces ahí está el cuerpo de la mariposa ahorita lo voy a acercar para que ustedes lo puedan ver bien y una vez que ya terminamos todo todo el procedimiento de este diseño ahí está vamos a agarrar un glitter color dorado lo voy a buscar ahorita y lo voy a destapar muy bien recuerden que le picamos con un alfiler para que no se tape y podamos delinear bien entonces aquí está la mariposa dejen buscar el glitter y ahorita continuamos bueno ahora si vamos a terminar tenemos este glitter que es de la marca acrilex es el color dorado color oro y lo que vamos a hacer es ya que esté seco las tres piezas de ala de nuestra mariposa es delinear todo el contorno miren recuerden agitar muy bien la pintura y dar un golpecito para que baje todo el el producto y no salgan gotitas no salgan burbujas sale y no se atore ni se corte la pintura entonces vamos a delinear todo todas las piezas de ala de nuestra mariposa miren todas las las que quedaron en color amarillito y es con fuerza presionando la pintura para que pase a rasgar el tejido de la tela y penetre muy bien el producto y no se vaya a despegar sale entonces vamos a delinear todo muy bien miren todo el filito todos estos puntitos también de pintura entonces ya ustedes con calma ya que esté completamente seco van a hacer esto miren y después ya que delinearon todo vamos a agarrar la pintura acripuf si no tienen acripuf puede ser pintura normal con un delineador y si tienen esta pintura pueden aplicar esta de igual forma si no tienen esta pero tienen el color blanco nacarado de esta marca miren createx blanco nacarado también pueden ocuparlo y es poner unos puntitos blancos unas gotitas de pin